Deslizamiento de un muro en un cerro de Valparaíso. Pedro, tú nos cuentas los detalles. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Como bien lo mencionas, durante la madrugada se registraron intensas precipitaciones acá, en gran parte de la región de Valparaíso, zona centro del país, en lo que provocó, lamentablemente, el deslizamiento de parte de un muro hacia una propiedad acá en el sector del barrio Higgin. En las imágenes de Juan Marín podemos apreciar cómo quedó el muro perimetral de esta vivienda, completamente destruido, fracturado casi en su totalidad. De hecho, nosotros estamos en el living de la vivienda, pero también en el dormitorio también se registran algunas fracturas. Estamos junto al dueño de casa, Alejandro, bueno, nos mencionaba muy temprano que esto se frustró cerca a las 4 y media de la mañana, una situación que los mantiene despiertos por la preocupación de que el agua puede ingresar si continúa en el sistema frontal. Sí, aquí estamos esperando ayuda de la municipalidad, a ver si le dan algún remedio, no sé, no sé cómo hacer, esperándolo a ello. Es una situación compleja, muchas precipitaciones se han registrado durante las últimas semanas. ¿Esto se preveía, sintieron ruido, por ejemplo, en el sistema frontal anterior? Sí, se sentían ruidos así, pero no tan a toda la escala, pero ahora, bueno, sucedió lo que tenía que pasar. Se hubo un desvizamiento. Bueno, lo que cayó justamente a tu patio y que también provocó esta afectación sería lo que es relleno de las propiedades que están en la parte alta, pero un poco, ¿cómo es esto? Esto fue el desvizamiento de casas que están arriba de nosotros, se cayeron las rejas y partes de muro y tierra, y eso provocó todo el desvizamiento aquí en nuestra casa. Podemos ver que se destruyeron algunos muebles acá en el lugar, pero por lo menos afectación a tu familia nada. Gracias a Dios, todo bien, de salud, no nos pasó nada y fue más daño material que nada. Nos comentabas también temprano que vino personal de la municipalidad, realizaron un pequeño sondeo, pero me imagino que se comprometieron a traer expertos para saber si hay daño estructural en la propiedad, vemos que este muro colinda directamente con el techo. Exactamente, dijeron que iban a venir en el transcurso del día y acá estamos esperando que venga, así que funciona nada. Cuéntale un poco para la gente que ha estado viendo a través de Pluto TV, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué sentiste tú de madrugada? Bueno, en el tiempo estábamos durmiendo y esto sucedió como a las 4 de la mañana, con el ruido del desvizamiento de tierra, lo que afectó y ahí estábamos despiertos hasta ahora tratando de ver qué podemos hacer. Bueno, Roberto, tú puedes ver las imágenes de Juan Marín, la envergadura justamente de este desvizamiento de tierra, el muro se fracturó a la mitad, en gran parte está ocupando lo que es el sector. Un mueble, incluso un mueble bastante grande que estaba a un costado, fue arrastrado también, lo destruyó, los vecinos están preocupados, producto de que podría en cualquier momento fracturarse aún más esto, caer en su totalidad el muro y lo que preocupa más que este material, este lodo, este material, piedras, rocas que estaban en el muro, comiencen a ingresar a la propiedad y también lamentablemente comienza a ingresar el agua de este sistema frontal. Por ahora, Alejandro, ¿qué es lo que le pides tú al municipio en lo particular? Luego de que tuvieron esta reunión, ¿existe algún compromiso, ya más concreto, por ejemplo, traer algún tipo de material para poder cerrar lo que es tu propiedad? Hasta el momento no hemos quedado en nada, ellos vinieron a ver y esperando a los técnicos de arquitectura, no sé qué serán, pero para que vengan a ver qué pueden ayudarlos. Bueno, por ahora, como lo mencionábamos, esta familia está a la espera en el sector del barrio O'Higgins, en calle Washington, a la altura del 2200 aproximadamente, con este derrumbe, este deslizamiento del material desde el cerro hacia lo que es la propiedad, de hecho, destruyó por completo el patio que tenían acá los vecinos. Todo este material ingresó por uno de los muros perimetrales, lo mencionábamos, estábamos en el living. Sí, cuéntanos. Sí, no, te quería preguntar si no es peligroso quedarse adentro de esta casa con esta situación. O sea, claramente es bastante peligroso, de hecho, como lo hablábamos recién con Alejandro, están a la espera ya de algún calculista que pueda determinar si existe o no daño estructural en la propiedad. Por ejemplo, este muro tiene soportes directos hacia la techumbre de la casa, pero al menos, al parecer, y por lo que no hemos podido dar cuenta nosotros, no existiría una pendiente de lo que es el techo. Por lo tanto, también existen vigas que están bastante firmes, pero de igual forma, con las precipitaciones de hoy día en la tarde, ya esto podría hacer prever de que la familia tendría que salir justamente, lamentablemente, de su propiedad para poder mantenerse al resguardo, teniendo en cuenta de que si continúan los derrumbes, perfectamente podría haber una afectación mayor. Claro, Pedro. Bueno, esperemos que puedan finalmente reconstruir este muro y que no sea tan grave la situación, que no haya un daño estructural mayor, que ponga en riesgo a la casa por completo y que no haya mayor riesgo de derrumbe. Gracias, Pedro, por la información desde Valparaíso. Ya volvemos contigo.